Música Mi nombre es Jorge Josman, soy director del Instituto Juana Surdú que funciona en la Fundación Dar Salud. Dentro del Instituto Juana Surdú ofrecemos la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería. Una carrera que consta de tres años, una formación humanística, con distintas pasantías en distintas instituciones, tanto privadas como públicas. La diferencia que tiene con otros institutos o carreras o institutos públicos es que nosotros podemos brindar lo que es la calidad, ver la salud desde la calidad humana, que es lo que a veces se pierde. No alcanza solamente con tener un marco académico, que obviamente sostiene cualquier práctica, pero el rol humano, el rol relación con el otro, eso es la base fundamental de nuestra formación. Las pasantías van de menor a mayor, de acuerdo a la formación que tengan en cuanto a los años de cursada. Obviamente que se empieza en primer año con el laboratorio de simulación que tenemos instalado en el instituto, en donde se hacen las distintas prácticas invasivas con muñecos, ¿no? Y equipamiento de última generación para que puedan hacer una práctica lo más parecido posible a una intervención con un paciente o una persona. Una vez aprobado eso, se pasa a lo que es el plano institucional, que es la pasantía dentro de una institución. Obviamente que en el primer año es más que nada observación, relación con el paciente, relación con otros pares o con el grupo profesional que está trabajando ahí. Se trata de incorporar la mirada en salud, la mirada enfermera. Esta carrera cuesta de tres años, ¿no? En el segundo año ya la práctica es un poco más invasiva en cuanto a que el abordaje es íntegro y se toma ya al paciente o se toma a la persona. No me gusta decir mucho paciente, sino al sujeto de cuidado. En donde en un periodo de tiempo se lo tiene a cargo con, obviamente, el tutor que está a cargo y los enfermeros de cada sector que tienen que hacer la pasantía. ¡Suscríbete al canal!